Buenas noches. A nombre del Consejo del Tricentenario y el Alcalde de la Ciudad de Chihuahua, Carlos Boruel, les damos la más cordial bienvenida a este recorrido de Noches de Luz en el centro de la ciudad, invitándolos a disfrutar los tres murales musicales de Xavier de Richemont, Chihuahua Saga en la Catedral, el Teatro de la Libertad y el Palacio de Cristal, ambos en la Calle Libertad. Esta obra se presenta para ustedes como un viaje por nuestras raíces y las de este centro histórico maravilloso que debemos rescatar y cuidar. Estas son algunas palabras del autor que describen su inspiración en este mural. El agua es la que alimenta los ríos, forma las montañas para hacer el paisaje de Chihuahua, con sus cañones, valles, catedrales naturales de piedra esculpida por el poder de la naturaleza. Esas piedras y cavernas se convirtieron en la primera catedral natural de esta tierra, anunciando el nacimiento de una gran ciudad en este preciso lugar. El agua que llena estos dos ríos fue donde los hombres de 1709 decidieron el nacimiento de esta ciudad. El churisca y el sacramento son representados como una alegoría de agua rodeando la piedra cubierta de dibujos hechos por sus indígenas. En cuanto los ríos se unen, sale Don Antonio, su fundador, con su origen español celebrado por una guitarra flamenca. Detrás de Don Antonio, las columnas naturales son esculpidas hasta formar el símbolo de la ciudad. La catedral Aquí nace la historia de una ciudad entre dos ríos, con hombres que buscaron la plata. Cuando la roca se civiliza por la mano del hombre, las culturas se encuentran, los locales y sus colonizadores. Este es el apogeo de una ciudad española, pero desde la idea de la luz, el siglo de la luz que viene de Europa Occidental, de donde viene la voz de levantamiento y la independencia. Como una medalla estampada aparece la cara de Hidalgo en la fachada, siendo rodeada inmediatamente por una reja dorada que lo aprisiona y lo hace desaparecer. La independencia nace, y esa reja que aprisionó a Hidalgo es rodeada por enredaderas que florecen en los tres colores de nuestra bandera. La esperanza y el futuro se manifiestan con el canto de los niños, con las maravillosas mañanitas. Así termina mi primera visión de la historia de su ciudad, a la que llamo Chihuahua Saga. Que disfruten esta obra y su plaza, con todo lo que ofrece a su alrededor y el propio centro de la ciudad. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.